¡Qué freda que está! ¡Hala! ¡Hala! ¿Te has bañado? Más de 15 montañas por encima de los 3.000 metros de altura, entre ellos el Mulacén, pico más alto de la península ibérica, te dan la bienvenida a Sierra Nevada. Ríos, riachuelos y manantiales brotan por todos los rincones del parque dando paso a los variados pisos climáticos que aquí existen. En los niveles más bajos descubrirás prados y a medida que asciendes aparecerán sus encinares y sus pinares, que se extienden hasta los más de 2.000 metros de altura. Más arriba, donde se alzan las solitarias cumbres, solo los arbustos y los matorrales aguantan el embate de una inclemente climatología donde viento, agua y frío organizan el ecosistema. Este ha resultado ser el marco incomparable donde Dobby ha tenido contacto con la nieve por primera vez. Y vais a ver sus reacciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y se ha gustado 2018. Y se ha gustado mi aqui. Y se ha gustado este vídeo. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Está haciendo la posa o qué? Gracias. 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 Gracias.